Vos filmate ahora que vamos a ensayar la escena del bar. Filmala así, ya nos queda. Che, escuchen, repasamos la escena del bar una vez más. ¿La leyeron? Esto es realista. ¿Qué estamos para tomar? Algo. ¿Cerveza o coca? ¿Un vino? Un poquito más. ¿Un vino de whisky, eh? ¡Papá! ¿No prefieren que leamos? Si querés puede. Y después tomamos algo. Así estamos bien. ¿Quiere que leamos? ¿Quiere que tomemos? ¿Se ensay o no se ensaya? ¡Sensaya! ¡Sensaya! ¡Ya! 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 ¡Ya!